Vamos en la casa de Dios Ahora yo quiero que ustedes se pongan de pie por lo de Dios Y abra su machete conmigo En Primera de Crónicas capítulo 13 Del 1 al 8 Entonces zarpamos al capítulo 15 Del 12 al 16 Entonces al versículo 28 Yo no se si yo quiero leer todo eso O poner a alguien que me ayude a leer Amen Un joven, alguien que lea claro Gracias Primera de Crónicas capítulo 13 Versículo del 1 al 8 Entonces zarpamos Gracias Barón Entonces zarpamos al capítulo 15 Del 12 al 16 Y el versículo 28 Entonces David Tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas Y con todos los jefes Y dijo David a toda la asamblea de Israel Si os parece bien Y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios Enviamos a todos Enviamos a todos A todas partes Por nuestros hermanos Que han quedado en todas las tierras de Israel Y por los sacerdotes y levitas que están con ellos En sus ciudades Y ejidos Para que se reúnan con nosotros Y traigamos el arca de nuestro Dios A nosotros Porque desde el tiempo de Saúl No hemos hecho caso de ella Y dijo toda la asamblea Que se hiciese así Porque la cosa Parecía bien A todo el pueblo Amén Entonces David reunió a todo Israel Desde Sior de Egipto Hasta la entrada de Amar Para que trajesen el arca de Dios De Kiriath Jerim Y subió David con todo Israel A Balá de Kiriath Jerim Que está en Judá Para ganar Para pasar de ahí el arca de Jehová Dios Que mora entre los querubines Sobre la cual su nombre es invocado Y llevaron el arca de Dios De la casa de Abinadab En un carro nuevo Y Usa Y Abió Guiaban el carro Y David y todo Israel Se regocijaban delante de Dios Con todas sus fuerzas Con cánticos Arpas Salterios Tamboriles Símbolos Y trompetas Y les dijo Vosotros que sois los principales padres De las familias De los levitas Santificados vosotros Y vuestros hermanos Y pasad el arca de Jehová Dios de Israel Al lugar que le he preparado Pues por eso no haber Pues por eso Pues por no haberlo hecho Así vosotros la primera vez Jehová Dios Jehová Dios Nos quebrantó Por cuanto Por cuanto no le buscamos Según su ordenanza Así los sacerdotes Y los levitas Se santificaron Para traer el arca de Jehová Dios de Israel Y los hijos de los levitas Trajeron el arca de Dios Puesta sobre sus hombros En las barras Como le había mandado Como le había mandado Moisés Conforme a la palabra De Jehová Así mismo dijo David A los principales de los levitas Que designasen de sus hermanos A cantores con instrumentos De música Con salterios Árpalos Y símbolos Que resonasen Y alzasen la voz Con alegría 28 Gloria a Dios Amén De esta manera Llevaba todo Israel El arca del pacto de Jehová Con júbilo Y sonido de bocinas Y trompetas Y símbolos Y al son de salteríos Y arpas Pero cuando el arca Del pacto de Jehová Llegó a la ciudad de David Mical Hija de Saúl Mirando por una ventana Vio al rey David Que saltaba y danzaba Y lo menospreció En su corazón ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto le pusieron Atención a la palabra? Ahora yo quiero Que tú le digas Que está a tu lado Tenemos Que traer El arca De vuelta ¡Tenemos un montón! Dile otra vez Tenemos Que traer el arca De vuelta ¡Amén! Siéntate El pueblo de Dios Yo quiero decirte Que la música Del hermano Estará afuera Mañana yo voy a cantar Un canto Porque ya se hizo tarde Entonces También la música Mía va a estar ahí Algunos serán Me preguntaron Si tenía música Si lo tengo ahí Y también el hermano Tiene su música En su ministerio ¿Cuánto alaban al Señor? We need to bring back The ark Of the Lord Back again Where it's supposed to be En esta noche Estamos celebrando Una campaña hermosa Con un título Muy profundo ¡Amén! Proclamando Años de libertad Y fortaleza ¿Cuánto alaban al Señor? Es un tema Muy challenging Es un tema Retador Ese tema Te reta Verdaderamente A querer Recibir Y buscar Algo de Dios Yo no sé Cuántos de ustedes Quieren algo de Dios ¡Amén! Pero David decía En su salmo Él decía Que mi alma Tiene sed de Dios Del Dios vivo Tenía Dios Tenía una relación Con Dios Tenía un cántico Para Dios Pero parece Que David No estaba cansado Sino que Él proclama Y dice Mi alma Tiene sed Del Dios vivo Y yo creo Que la iglesia De Cristo En estos últimos días Tiene sed Del Dios vivo ¿Cuánto alaban La gloria de Dios? Ustedes saben bien Quien era David Ustedes saben bien La determinación De David Sabemos como David Llegó a ser rey Sabemos la clase De hombre Que era David 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 No era un cobarde David David no era un cobarde David no era un hombre Que estaba Recostado De sus ideas David En tiempo Cuando todos Lo miraban mal Cuando todos Se reían de él Cuando él era el rey Todavía sin un trono Corriendo De su enemigo Saúl Todavía dice la escritura Que David Que David Se fortalecía En Dios ¿Cuánto alaban La gloria de Dios? Gracias a Dios Que nuestra fortaleza Viene de Dios Hasta esta altura Conquistaba un pueblo Le cogía los despojos Cada vez que conquistaba A una nación Le cogía Lo que tenía O sea David Posicionalmente Estaba bien Amen Yo sé que aquí En esta iglesia Todos ustedes Están bien posicionados ¿Cuánto alaban La gloria de Dios? David estaba En un palacio David estaba En su reino David tenía Sirvientes Tenía sus esposas David tenía Sus hijos David tenía Dinero en el banco En el Chevy Chase O en el Bank of America El 401k de David Tenía miles He had money He didn't need No money Amen Tenía serviente Que le podía decir A cualquiera Ven acá Y haz esto David tenía Treinta valientes Que mataban leones Se ponían Con ejércitos En una ocasión David Tenía sed Y el agua Estaba En medio Del campamento De los filisteos Y David dijo ¿Quién me diera agua Delante En ese pozo Que está allí Entre los filisteos La Biblia dice Que dos de ellos Dos de los valientes Cogieron su Un cántaro Y fueron Y con sus espadas Caminaron En medio Del escuadrón De los filisteos Sacaron agua Y se la trajeron A David Because they were Mighty men Eran hombres poderosos ¿A dónde están Los poderosos De la iglesia De la Biblia? ¿A dónde están Los valientes De la iglesia De la Biblia? ¿Cuánto la van La gloria De Dios? So they went And they brought The water And they They gave They gave It to David Y David Cogió el agua Y en vez de tomarlo Lo derramó En el piso Y dijo ¿Cómo yo he de beber El agua De este pozo Que mi gente Con tanto dolor Con valentía Fueron Y lo trajeron De allí ¿Cuánto la van La gloria De Dios? David Was a good man He was great In all the sins Of the David era un guerrero David Sabía pelear David No sabía Tirar una metralleta O una pistola Pero David Sabía usar la espada No había nadie En los tiempos De David Que le podía Ganar a David Ni Goliat Le pudo ganar A David ¿Sabe por qué? Porque Aleluya Allí estaba El hombre De Dios Que no confiaba En sus fuerzas Aleluya Físicas Sino que confiaba En el poder De Dios ¿Cuánto la van La gloria De Dios? Amen So David knew how to fight And David Le enseñó A pelear A las personas Que trabajaban Con él Muchos del ejército De David No eran personas Que sabían pelear No eran personas Alabados Al Señor Que sabían Usar la espada Eran gente Menospreciadas Eran gente De la calle Eran gente Con problemas Con luchas Con problemas Como tú Y como yo Cuánto la van La gloria De Dios Eran gente Desamparadas Gente Analfabéticas Amen Pero que Él le enseñó Él le enseñó A pelear Oh my God A veces puede ser Que no sabemos Hacer algo Pero cuando lo enseñan A nosotros Somos vencedores Cuánto la van La gloria De Dios David Estaba bien Pero un día David Se levantó En la mañana Y vio alrededor Que a él Le faltaba Algo En su palacio El hombre El hombre Estaba bien Posicionalmente Pero vio Que le faltaba El arca De la presencia De Dios Yo no sé Cuántos de ustedes Están familiarizados Con el arca Alabados Y a la gloria De Dios Pero si usted va Al libro Del libro De Éxodos Cuando Dios Sacó el pueblo De Israel Aleluya De Egipto Y cuando destruyó A los Egipcios En el mar Más tarde Dios le dice A Moisés Yo quiero que tú Me hagas Un arca Quiero que me hagas Un arca Yo quiero Estar En medio De ustedes Yo quiero estar Yo quiero que mi presencia Este Con ustedes Necesito Que ustedes Me hagan Algo Cuánto Lama la gloria De Dios Y nosotros Sabemos De que Dios Le dijo Háganse un arca El arca Consistía Como algo así Como un cajoncito Así cuadrado Con varas Con dos Serafines Que se extendían De un lado Al otro Y tenían Anillos Que tan solamente Los levitas Podían cargar Era algo Muy bonito Adentro Estaba La vara De Aarón Estaba Estaba Las tablas De la ley Alabado Sea el nombre Del señor Cosas que Dios Usó Para darle Liberación Al pueblo De Israel Cuando David Se levantó En la mañana Vivió En su palacio Él notó Cuanto La gloria De Dios Que allí No estaba El arca De Dios No estaba La presencia De Dios En ese lugar Lo primero Que David Dijo Era Él convocó A los Capitanes Como dice El versículo Uno David Tomó Consejo Con los Capitanes De millares Y de centenares De centenas Y con todos Los jefes Y dijo David A la asamblea De Israel Si os parece Bien Y si es la voluntad De Jehová Nuestro Dios Enviaremos A todas Partes Por nuestros Hermanos Que han quedado En toda la tierra De Israel Y por los Sacerdotes Y levitas Que están Con ellos En sus ciudades Y ejidos Para que se reúnan Con quien Cuanto Alaban al Señor Yo quiero que usted sepa Primeramente Tenemos que entender Una cosa Que si nosotros Queremos Que Proclamar Que nos Si nosotros Queremos Que empezar A proclamar Un año De libertad Un año De bendición Este año Tiene que ser Proclamado Por la iglesia Entera No puede ser Tan solamente Para un grupito De personas No puede ser Por los caballeros No puede ser Por las damas No puede ser Por los jóvenes Tiene que ser Con toda la iglesia Cuanto Lava la gloria De Dios Y tiene que empezar Contigo Como líder A su nombre It gotta Stand with you David Era el líder David Convocó A los jefes ¿A quien Convocó? ¿A quien Convocó? Convocó A los jefes Convocó A los líderes Convocó A toda La asamblea Los jefes Convocaron A toda La asamblea Los jefes Convocaron Al mundo entero Los jefes Convocaron A toda La aldea A todos Los lugares Donde iban ¿Por qué? Porque la gloria De Dios Estaban preparándose Para recibir La gloria De Dios You cannot Move The glory Of God Just all By yourself You need The whole Army Of God Como Conaví A toda La gente Cuanto Lava La gloria De Dios A todo Israel Y empezó A hablarles Y empezó A decirles Oh Vamos A traer El arco De Dios Me gustó Lo que dijo David En el versículo 3 ¿Cómo dice El versículo 3? Y Y traigamos ¿Qué? El arca ¿De quién? De nuestro Dios ¿Por qué? ¿Por qué Hace ¿Qué? ¿Por qué? No Desde el Tiempo De Saúl Oh Oh My God Have mercy ¿Cuánto Lava En el Señor? David Notó Que Había Una Decadencia Espiritual David Notó Que En el Pueblo De Israel Había Una Decadencia Espiritual Había Bajado La Adoración Había Bajado El Acercamiento A Dios Había Bajado La Palabra De Dios Había Bajado La Exhortación A Dios Y Él Notó Eso Él Dice We Need Something Up In This Place We Need The Glory Of God Back In This Place ¿Cuánto Lava La Gloria De Dios Porque Desde Los Tiempos De Saúl Que Lo Que Dice La Biblia En Primero De Samuel 7 Del 1 2 La Biblia Dice Que El Arca De Dios Estaba En Kiriak Y Habían Pasado 20 Años 20 Años Que La Presencia De Dios No Estaba Allí Dile A Que Está A Lado Hace Cuántos Años Que Tú No Sientes La Presencia De Dios Dile Dile Tú Estás En La Iglesia Tú Vienes A La Iglesia Los Muchachos Tocan Cantos Ripiao Y Tú Sabes Los Cánticos Pero Dile Que Está A Hace Cuántos Años Que Tú No Tienes Comunión Con Dios You Know The Songs We Know The Conguero Sabemos Del pianista Sabemos Que El Bajista Tiene Muchos Años Tocando Y Nos Gusta Como Toca El Bajista Pero Cuántos Años Pasaron 20 Años Que La Presencia De Dios No Estaba En Israel ¿A Dónde Estaba El Arca El Arca Estaba Escondido En Un Lugar Por Allá Y Dicen En El Primero Sabón Capítulo 7 Que Le Pusieron Guarda Para Cuidar El Tabernáculo El Arca Cuántos Laban El Señor Hay Mucha Gente Que Están Guardando A Cristo Lo Tienen Guardadito ¿A Que Iglesia Tú Vas Yo Voy A La Iglesia La Biblia ¿Quién Es Tu Pastor El Hermano Roger Ellis Oh My God You Are So Happy When You Say That Don't You Do You Think That The Lord Give A Who Who Is Your Pastor Do Do Think God Give What Church You Go To Do Who To Think From And He moldado Wang So He Lo Did He Todos un hombre de dios pero no se trata de que no se trata de quién es tu pastor o aquí les ha hecho mal se trata que dónde está la presencia de dios en tu vida el arca estaba escondido por más de 20 años sabe lo que significaba eso decadencia espiritual y en ese estado están mucha gente en la iglesia de cristo con decadencia espiritual a veces estamos un poco más para allá que para acá y dios te dice a ti y me dice a mí tú sabes por qué tú estás triste tú sabes por qué tú estás apagado tú sabes por qué tú no tienes gozo sabes por qué no tienes una sonrisa porque tú has tenido decadencia espiritual sabe que el mundo tiene lo que le llaman reality show donde van con una persona con una cámara y te graban todo lo que tú haces el espíritu santo tiene que tener reality show con nosotros para ver lo que nosotros hacemos y lo que no hacemos cuánto la van al señor para ver si nosotros tenemos comunión con él o no la tenemos muchos de nosotros no tenemos comunión con la biblia cuánto la van a la gloria de dios lo único que vivimos lo único que vivimos es de la biblia que el pastor nos da los domingos o el poquito de enseñanza que el maestro de la escuela dominical nos da a nosotros en la escuela dominical aparte de eso nosotros salimos de aquí y durante la semana we do not open the bible si yo quiero que tú sepas para tener un año de victoria un año de proclamación de bendición a dios we need to come back to the world of god we need to come back to the communion with god we need to come back para tener el amor de dios en nuestra vida por eso estamos cambiando el amor para odio el amor está cambiando el amor ha cambiado que es lo que dijo David porque desde los tiempos de Saúl y hacía 20 años que ya Saúl estaba podrido debajo de la tierra y hacía 20 años oh que David dijo yo estoy cansado de esto ya yo estoy cansado de esto ya estoy cansado cuánto están cansados aquí en la biblia cuánto pueden decir estoy cansado ya de vivir así a su nombre estoy cansado de solamente venir a la iglesia y la misma cosa la misma cosa el mismo canto que cantamos los que dirigen no saben cantar y no saben qué va a cantar dile dile, dile, dile que está a tu lado estoy cansado de esto ya estoy cansado de tantas cosas estoy cansado de vivir así fríamente dile, dile, dile que está a tu lado estoy cansado de vivir fríamente dile usted me está mirando como si yo estoy loco deberíamos ya de estar cansados pueblo de Dios de vivir mediocremente oh my gosh a veces estamos mal acostumbrados queremos que venga un evangelista de por allá del cantón Los Salpetates para venir a que traiga fuego del cielo y todos ustedes se alborotan y se va el hermano del cantón Los Salpetates pues yo creo que ustedes nunca han escuchado eso pero eso es en El Salvador eso es mi Salvador y aquí no hay salvadoreños aquí no hay salvadoreños cuéntanos la gloria de Dios amen oh my gosh esperamos que venga alguien de por allá de Perú yo no sé a dónde y empiecen a hacer y nos mal acostumbramos viene y nos vamos pero cuando alguien se levanta en medio de nosotros seguimos con la misma mala maña cuéntanos la gloria de Dios Pablo le dice a Timoteo arriba el fuego de Dios que está dentro de ti dile que está a tu lado tenemos que traer el arco otra vez el arco de la presencia de Dios el arco de la adoración a Dios para eso que muchos de nosotros hemos perdido ya nuestro aleluya hemos perdido hace 20 años nuestro gloria de Dios ahora sale un gloria de Dios todo aguado flaco pechito y sale mire como sale ay hallelujah así es que sale esa gloria de Dios de adentro de nosotros oh my now you know you're dead you know you're dead amen ten cuidado que viene la policía sonríe mira para adelante para que no me agarre y todos ustedes tienen miedo they're afraid you are afraid don't you know that Jesus set you free tú eres un pueblo con promesa de Dios tú eres un pueblo que tiene la palabra de Dios tú eres un pueblo que tiene a Cristo en tu vida tú no eres cualquier pueblo tú eres un pueblo de Dios hace 20 años lloraba mucho muchos dicen ah yo como lloraba hace 20 años que guardó la oración a su nombre muchos de ustedes solamente vienen aquí y se regocijan con lo que el pastor le da o vienen a la iglesia ¿sabes por qué? porque está acostumbrado a venir a la iglesia pero tú no vienes a la iglesia para rendir tu alma a Dios y adorar a Dios yo vine para que el pastor me vea pastor te vea you need to come for Jesus to see you yo vine para que me vea el presidente de los caballeros yo voy cuando vea la iglesia voy a orar alto para que escuchen que yo soy una persona de oración ay Padre te alabo ay Padre te glorifico y el más bulloso en la iglesia y el más peleón en la casa a su nombre dile que está a tu lado hermano no seas religioso porque a los fariseos le gustaban orar en voz alta uy orar y hacer un escándalo en la plaza y Cristo le dijo no hagan como los fariseos hace tiempo tú quieres vivir una vida victoriosa la iglesia quiere vivir una vida victoriosa tenemos que empezar a saber quien es Cristo por eso Pablo le dice a la iglesia a los filipenses en Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1 verso 13 en adelante Pedro Pablo le dice oh habiendo escuchado de vuestra fe y de vuestro amor para con los santos yo no ceso de orar para que Dios le de sabiduría en el conocimiento de Dios cuanta lava la gloria de Dios oh ya él no le está diciendo que acepte a Cristo le está diciendo que ese Cristo que tienen lo deben de conocer lo deben de saborear deben de entender quien es Él deben de saber quien es Cristo Jesús I like David me encanta David David reconoció que allí en Israel estaba pasando algo cuántos se dan cuenta si algo le está pasando a su vida come on come on come on come on amen Pablo dice pruebense cada uno si están en la fe no deje que nadie te diga a ti nada brother please no people muchas veces están diciendo ay Señor hálame por profecía por profecía hermano párate de eso please you should know yourself God put the spirit in you God put the Holy Spirit in you that you can tell by yourself Pablo le dice a la iglesia a los corinthios pruebense cada uno si estáis en la fe pruebense ustedes mismo you ought to know if you have a relationship with Jesus I don't have to tell you bro do you have a relationship with Jesus no you don't have to tell me brother Hector do you have a relationship with Jesus I don't have to tell you that I ought to know if I have a relationship with Jesus oh yo voy para la campaña del hermano Héctor de la Cruz ahí se va a recibir algo ten cuidado que te va a decir que te va a morir amen te va a decir que te va a morir te coge miedo y no vayas porque desde el día de Saúl no le hemos hecho caso al arca de Dios tú quieres bendición de Dios tú quieres año de victoria a Dios tú tienes que traer el arca de Dios a tu vida tenemos que traer el arca de la presencia de Dios a nuestra vida alabado sea antes nos levantamos temprano a orar en la mañana ya no nos levantamos temprano a orar ya la sábana y el calorcito y el aire acondicionado nos está acostumbrando ya cuánto alaban el Señor si es demasiado caliente el aire acondicionado no quiere ir al calor si es demasiado frío el calor no quiere ir al frío and we're losing the battle we're losing parece como que estamos perdiendo la batalla parece como que estamos perdiendo aleluya el saborcito y ya ese saborcito que nosotros estamos supuestos a tener parece que en el nombre de Cristo se está yendo pero nosotros somos más que victoriosos la Biblia dice que somos más que vencedores cuánto alaban la gloria de Dios cuántos son más que vencedores cuántos son más que vencedores la Biblia dice que tú eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó alabado sea la gloria de Dios que pasó con David David dijo hace tiempo y sabe quién él convocó a la gente a todo el pueblo sabe lo que dijo todo el pueblo todo el pueblo dijo ven sí vamos a hacerlo todo el pueblo dijo sí vamos a hacerlo qué lindo cuando Dios se mueve en la iglesia que toda la iglesia dice sí vamos a hacerlo toda la iglesia dice vamos a marchar adelante toda la iglesia dice oh vamos let's do it let's do it let's do it pero van a haber algunas personas que van a estar desobedientes y van a estar ahí no mejor yo no voy mejor yo no escucho lo que dice la presidenta de la dama mejor yo no escucho lo que dice el presidente de los jóvenes mejor no escucho lo que dice el presidente de los caballeros no no I'm not going today malcriado desobediente eso es lo que tú eres cuánto la va la gloria de Dios tú eres un desobediente eso es lo que tú eres y a los desobedientes Dios lo castiga a los desobedientes no prosperan los desobedientes siempre están caminando para atrás como el camarón cuánto la va la gloria de Dios el pueblo dijo let's go let's do it oh ¿sabes lo que hizo? David empezó el versículo 5 ¿cómo dice el 5? entonces David reunió a todo Israel desde Sibón hasta Egipto hasta la entrada de Amán para que trajesen ¿qué? el arca de Dios de Kiriath y el 6 ¿cómo dice hermano Luis? ajá sí ¿cuánto la va y qué más sigue leyendo y el 8 ¿tú quieres vivir una vida de victoria? tú quieres vivir una vida de proclamazo a Dios tú tienes que aprender a alabar a Dios ¿cuánto la va la gloria de Dios? tú tienes que volver a seguir alabando a Dios muchos de nosotros ya hemos perdido el juguito de alabar a Dios a veces venimos a la iglesia y nos quedamos por ahí con la boca callada el culto entero el culto entero imagínate hermano el culto entero con la boca cerrada dile que está a tu lado y tú eres así dile, dile, dile la gente viene y se siente en el culto y se sienta ahí como si el culto no es con ellos algunos están ahí sentados algunos tienen cara de cáncer algunos ni trajeron la Biblia la dejaron en la casa o si la traen la ponen ahí en el carro la ponen en la silla no la abren oh I'm telling you toda clase de malamaña espiritual and we want for God to speak to us are you out of your mind are you crazy and we come and sleep en la iglesia en la iglesia de Nueva Vida había un viejito que siempre venía a la iglesia a dormirse siempre venía tenía su esquina favorita y yo le decía a mi hermano tráiganme una almohada please y pónganmele ese hermano que está allá but please put him tápalo tápalo please para que no escuche el mensaje cuéntalo al Señor muchos vienen tan solamente a bostezar what is going on what is going on in people's head what is going on in the people of God mine I'm telling you brother they come como si el servicio no es con ellos alabado sea la gloria de Dios oh si tú quieres si tú quieres vivir una vida de victoria tú tienes que empezar a poner un poco de alegría en tu corazón cuánto es la gloria de Dios tú tienes que empezar a decirle dile tú mismo a tu alma dile alma mía dile tu alma alma mía alabado a Dios dile tu alma dile tu alma dile tu alma alma mía alma mía bendice a Dios que es lo que hacemos hoy día cuánto le llamo a Dios amén cuánto le llamo a Dios cuánto le llamo a Dios hu 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 miau 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 cuánto le llamo al Señor a la vez del Señor a la vez del Señor Vienes tú, coges el micrófono Y cuando te sientas Te quedas con la boca callada Please shut up No coges este micrófono Para insultar al Espíritu Santo Porque tú a veces que vienes aquí Coge, cuéntale a Dios Cuando te sientas No dice ni un pío Míralo, míralo, míralo Míralo cuando viene aquí Lo boca grande de la iglesia, la Biblia Míralo A su nombre Tú quieres vivir una vida de victoria Tú tienes que tener una vida de adoración y de alabanza Y yo no estoy hablando de adoración y alabanza Cuando aquí en las cuatro paredes No, no, yo estoy hablando una vida en tu hogar En tu trabajo, donde quiera que tú te vas Señor, te alabo ¿Sabe qué? Porque tú le adoras Tú tienes una actitud agradable Cuando tú le adoras Tú tienes un carácter agradable a Dios Tú tratas a todo bien Con una sonrisa Te ríe Trata a la hermana bien Trata a la hermana bien ¿Sabe por qué? Porque tú tienes una vida de adoración Esa hermana si me cae pesada El pesado eres tú En una ocasión Un niño fue a un bosque Y gritaba palabras ¿Sabe qué? Los campesinos ¿Cuántos son campesinos aquí? Ok Nosotros los que somos campesinos ¿Sabe qué? En el monte Tú haces ¡Jaleluya! ¿Y qué es lo que te dice otra vez? Lea cuando te dice ¡Jaleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! Un niño estaba en un bosque Estaba gritando palabras obscenas Y la voz le contestaba Palabras obscenas Fue donde su mamá Y le dijo ¡Mamá! En el bosque hay un niño Que me está diciendo palabras obscenas Y su mamá entendió Y le dijo ¡Vete otra vez! Y di palabras dulces ¡Jaleluya! 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 ¡Hola, chico! ¡Te quiero mucho! Y cuando tú hables Él te va a responder Otra vez para atrás Y la mamá puede entender Muchos de nosotros Tenemos un carácter Desabrido ¿Sabe por qué? Porque nuestro espíritu Está desabrido Pero Cristo es demasiado dulce Para tener un espíritu Desabrido ¡Oh, my gosh! ¡He is so sweet! ¡Mua! ¡Oh, my gosh! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Mua! ¡Mua! ¡Otra! ¡Dale otro! ¡Mua! Él es tan dulce Él es tan dulce Que David dijo Que Él es más dulce Que la miel Y que la que destila Del panal ¡Cuánta lava la gloria de Dios! Si tú quieres tener Un carácter dulce Tú tienes que poner A Cristo en ese carácter Hombre Mujer ¡Jaleluya! Pon a Cristo en ese viejo carácter Y tú verás lo dulce Que tú serás ¡Mua! Tú tienes que tener Una vida de oración Y de alabanza En tu vida ¡Oh, Padre! ¡Jaleluya! ¡Oh, Padre! Cristo dijo Te alabo, Padre Porque tú escondiste eso Esto lo escondiste tú De los más pequeños Lo escondiste de los sabios Y se lo diste A esto a mis ovejitas Cuando son ovejas de Cristo ¡Jaleluya! ¡Oh, my God! ¡Halmercí! Él nos dio De su espíritu a nosotros ¡Tú eres bienaventurado! ¡Jaleluya! 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 Todos nosotros estamos sentados aquí ¡Oh, bendíceme, Señor! Yo quiero sentir tu espíritu, Señor Y tú me has pagado el precio ¡Amen! Hay gente que quieren tanto de Dios Y no han pagado el precio ¡Amen! Cuando David oró Cuando Daniel oró Dice la Escritura Que de inmediatamente El ángel bajó Y duró 21 días peleando ¿Sabe por qué el ángel Duró 21 años peleando? Porque David, Daniel Siguió orando Si Daniel se hubiera parado de orar El ángel se hubiera parado de pelear Y se va otra vez para el cielo Pero como él siguió orando Cuando el ángel vino 21 días más tarde El ángel vino Y lo encontró orando 21 días más tarde Y le dijo ¿Sabe por qué? Yo estuve peleando Con el príncipe de Persia Por eso era que duré tanto No quería que yo venga Y te bendijera ¿Cuánto hablamos La gloria de Dios? Mira, hay una bendición para ti Hay una bendición para ti Que tiene tu nombre Tiene tu nombre La bendición de Dios Tiene tu nombre ¿Cuánto hablamos La gloria de Dios? La bendición de Dios Está para ti, caballero Está para ti, dama Está para ti, joven Dios tiene una bendición Que dice Juan, Pedro, María, Lucas, Juan You got to keep on praying You got to keep on worshipping ¿Trayeron el arca? ¿Con qué? Con júbilo Con gozo Con salterio Con congas Con guiro Con woo Hay algunos que Oh, no me gusta la bulla This is the wrong place For you to be, brother And you better leave Amen 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 You better leave then Because if you don't like noise Heaven is about A place of noise too The Bible says That the praises Is like the thunder Of a lot of waters And from his throne From De su trono Salía un río limpio Wow ¿Cuánto hablamos La gloria de Dios? ¿Tu quieres Tu quieres una vida de alabanza? Tú tienes que tener joven Joven Sigue alabando Joven Sigue alabando al Señor Sigue levantando tu mano Glorificando a tu caballero No te calles No te calles Hay muchos jóvenes Que alababan a Dios Oh my God Cuando eran solteros Se casaron Y se fue a la adoración ¿Tú eres soltero? Cuando tú te cases Sigue alabando Parece que los Bill Los problemas Y los problemas Y las luchas A los jóvenes Le quitaron la adoración Vinieron los chiquitos Y le quitó su adoración What are you doing? You coward You are a coward Dios Tú te casaste Para seguir alabando Para estar contento Para estar alegre Y ahora que tú Tienes tu mujer Con gozo Sigue alabando Con gozo Y con alegría No es para My God Si la mujer Te quita el gozo Jóvenes No se casen ¿Qué es lo que dijo ellos? You need to bring back the joy David dijo Let's bring joy Let's bring Let's bring Let's bring Let's bring Let's bring Vamos a traer todo esto Vamos a adorar a Dios Vamos a darle a Dios la gloria ¿Qué es lo que dijo ellos? Oh prepararon a los levitas Prepararon a los levitas Los levitas eran el pueblo La primera vez que ellos trajeron el arca Ah cuando lo trajeron Ellos estaban allí con bueyes Estaban con bueyes Y Dios mató a Usa El arca se iba a caer Y Usa lo agarró Y Dios dijo Paquiti Le quitó la vida Porque no era así que Dios le dijo Que tenía que ser ¿Sabe qué pasó por lo de Dios? Oh my God Entonces cuando eso pasó Lo que pasó fue Que David fue Hizo una nueva estrategia Se preparó Él fue y se preparó Y santificó a los levitas Ah alabados sea la gloria de Dios ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Tú y yo tenemos que Tener la mente santificada Una mente apartada Un corazón apartado Una vida apartada Y decirle Señor Yo te voy a alabar Voy para la iglesia Te voy a alabar Señor I need a blessing I need a blessing from you Jesus I need a touch from you Jesus I need a touch from you Necesito que tú me toques Tengo tiempo que no he sentido tu presencia Necesito que tú me toques Esos rostros Amargados Tienen que salir Esos rostros Amargados Tienen que salir ¿Ah? Tú no sabes que la Biblia dice Que Él te da aceite El aceite que hace brillar El aceite hace brillar Tu rostro Hay mucha gente Que está caminando ahí Como un búfalo El búfalo Tú nunca lo ves contento Y los ojos del búfalo Están supuestos hasta aquí Pero como está tan enojado Lo tiene cerquita Hay mucha gente Que están así Hay muchos hombres Que están así ¿Cuántos la van a la gloria de Dios? ¿Ah? Están amargados O sea, están amargados ¿Ah? Parece que los problemas Y las luchas Nos están quitando el gozo Mira, los problemas Y las luchas No están para quitarte el gozo ¿Cuántos la van a la gloria de Dios? Oh hermano No hay trabajo Oh hermano Me van a quitar la casa Oh hermano La migración ¿Qué tú estás hablando? Are you afraid? Are you afraid? Are you afraid? Tú no estás supuestamente tal Tú tienes que confiar En la palabra de Dios Alégrate, alégrate Alégrate Dile, yo andaré En la presencia de Dios David decía ¿Por qué andaré yo enlutado? Oh my God David decía ¿Por qué andaré yo enlutado? Tenemos miedo Ay, yo no tengo papeles ¿Y qué? No tengo green card Y como no tengo mis papeles Estoy enojado ¿Tú quieres unos papeles? Yo te los doy Los papeles no son motivos Para quitarte el gozo de Dios Los papeles El green card No son motivos Para quitarte el gozo De alabar a Dios ¿Cuál? Si tú le alabas Si tú le alabas Él puede hacer que te Que esos papeles Que tú tienes Allá En la migración Dios hace Que te lo proceses Rápido Hermano Si Dios Abrió el mar rojo Para el pueblo de Israel Dios te puede mandar Un green card A ti ¿Y sabe qué? Dios te protege A su nombre Eso es lo que hace Ven acá No le coja miedo A la migración Ni a la policía tampoco Porque cuando Ellos pasan por ahí Cuando Dios sabe Que tú estás trabajando En la iglesia ¿Sabe lo que hace El ángel de Jehová? Y el policía dice Pero me parece Que yo vi una cara De tortilla Y de plátano ¿Dónde está? Oh, he's not here ¿Sabe quién te escondió? El ángel de Jehová ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el vez Que tú le alabas Eres fiel a Dios En la iglesia Y le das tu diezmo A Dios Tú le das tu diezmo A Dios Y Dios te protege Te está ocupado Yo no te dije Que te sentara ¿Cuánto le va a dar el Señor? Dios te protege Dios te da La gloria Y el ángel de Jehová No de eso No de eso A ese que está allá Ese borracho Que no le sirve a Cristo Tampoco le da su diezmo Y no se arrepentió De su pecado Llévalo otra vez Aragán para tu país Otra vez Que vaya a sembrar Yuca y frijoles Pero a los hijos de Dios A los hijos de Dios Que alaban a Dios Tocan música En la iglesia Le dan su diezmo a Cristo Alaban a Dios Están aquí Están como si Como si son ciudadanos americanos Dios dice I protect you I protect you Cuánto le va a la gloria de Dios Sabe por qué Porque tú tienes una vida De alabanza Tú alabas a Dios Y en vez de caminar Como el búfalo Tú caminas Aleluya Oh my God How you doing officer You got your green card You say yes I do Cuánto alaban la gloria de Dios Sabe qué pasa Pueblo de Dios Oh Ya terminé David dice Que empezó A alabar a Dios El versículo 28 Cómo dice hermano Luis El versículo 28 Cómo dice Cuánto alaban la gloria de Dios De esta manera Llevaba todo Israel El arca del pacto de Jehová Con júbilo Y sonido de bocinas Y trompetas De arpa Cuánto alaban la gloria de Dios Sabe qué Cuando eso pasó En el capítulo 16 La Biblia dice Que David Cantó un canto a Dios David le cantó un canto a Dios Cuando Moisés Cantaba un canto de alabanza Un canto de agradecimiento a Dios Cuánto alaban Cómo dice un poco Cómo dice los primeros 3, 4, 5, 6 El capítulo 16 El 7 El 8 Y el 9 Cómo dice David comenzó a aclamar A Jehová Por el mano de Azab Ajá Hermano ¿Sabe quién era Azab? Azab era un músico Azab era un cantor Era un director De la música De la orquesta de David Que eran más de 3,000 personas Azab era un hombre Consagrado a Dios Para la música Y David Le dijo Ven acá Azab Azab escribió Algunos de los salmos Aleluya El salmo de los 70 Para allá Y David dijo Azab Ven acá Yo tengo una nota Que cantar Que escribe esto Dale Yes Yes Ajá Cantar a él Sí Cantarle con salmos Sí Hablar de todas Sus maravillas Gloriados en su santo nombre Alegre el corazón De los que buscan a Jehová Alegra el corazón De los que buscan a Jehová Cuánto alaban La gloria de Dios Cuánto alaban La gloria de Dios Alegres el corazón De los que buscan a Jehová Cuánto alaban La gloria de Cristo Cuando tú tienes Un corazón agradecido Mira iglesia La Biblia Tú tienes un canto Que cantar Cuánto alaban Tú tienes un canto Que cantar Este canto es Un canto De adoración Y de agradecimiento A Dios You got a song To sing You better sing Your song You better sing Your song Canta tu canto Canta tu canto Huh Canta tu canto Dile que está a tu lado Hombre Yo quiero que tú le digas Hombre Dile a dos hombres Cambia la cara de búfalo Dile You got a song To sing You got a song To sing Huh Tú estás amalgado Y estás contaminando A la mujer Y a los niños También Los niños quieren jugar Contigo Vete Vete Para allá Vete Para allá Vete Para allá No tengo tiempo Contigo Cipote Huh No tengo tiempo Contigo Bicho Vete Vete A la mamá Huh Juega Con tu niño Juega Con él No le de miedo Cuega con él Dile I love you I love you Estamos bien We go We fire In the name of Jesus Dale Enséñale a cantarle Enséñale a gloria a Dios A ese niño Cuánto alaban la gloria de Dios Papi Vamos a estar bien Si niño Todo está bien Vamos a alabar a Dios Tú tienes un canto que cantar Tu canto Es un canto de victoria Tu canto Es un canto de triunfo Tu canto Es un canto de agradecimiento Pero si tú no tienes agradecimiento Dios dice ¿Qué me trajiste? Empty handed Give me a praise Los babilonios le dijeron al pueblo de Israel Cántenos un canto De eso que ustedes cantaban Allá En Jerusalén ¿Cómo podemos cantar? Estando en tierra extraña Nuestros instrumentos Los colgamos En los sauces No cargas tu instrumento Ah Ah I'm telling you Tú estás enlutado Hay personas que están metidos de negro Y ya están metidos como los talibanes Las mujeres talibanes también Tú tienes que hacerlas así Para ver en los ojos Quítate esas tocas Quítate esas cosas ¿Qué es lo que dijo? Cuando Cristo estaba pasando Bartimeo Tiró la capa Escogió esa capa Y la tiró para allá ¿Sabe qué? El gobierno le había dado A Bartimeo el ciego Esa capa Él no tenía esa capa Por tenerla Él tenía Tenía licencia Para tener esa capa Porque todas las personas En los tiempos de Cristo Que eran beggars Tenían la autoridad De cargar la capa Y Bartimeo estaba Con esa capita Give me some money Dame dinero Cuando Cristo pasó para allá ¡Oh! Sí Él cogió la iglesia Que él cogió esa capa Y la tiró para allá ¡Oh! Sí Cristo donde tú estás Ven y ha salido por mí Necesito que tú me toques Necesito ver otra vez Cuánto alaban la gloria De Dios Tírate esa capa De luto Nueva Iglesia de la Biblia Si tu pastor te dice ¿Cómo está la cosa? Y le pastor Todo está bien Everything's good Everything's fine ¿Qué es lo que le dijo La mujer La mujer Solamita A David A Eliseo Ustedes saben la historia Gisier le dijo Vete a esa mujer Solamita A la que le dije Que iba a tener el hijo Dile si todo está bien Mujer Solamita How's everything ¿Cómo está todo? Hay paz en tu casa Hay paz en tu Su niño estaba muerto ¿Qué es lo que dijo ella? ¿Qué es lo que dijo ella? Todo está bien ¿Qué es lo que dijo ella?